bueno ya estamos ya se acabó el gran día ya pasó el gran día y y ya estamos a la salida el cortijo está allí al fondo pero antes de irnos queríamos agradecerle a anima tu boda a rafa cobos el gran trabajo que ha hecho y lo bien que nos lo hizo pasar ayer y el gran equipo que tiene por supuesto porque ahí entra todo y decirte rafael y yo con toda la confianza del mundo vale que te hemos cogido mucho aprecio que eres el mejor de lo mejor y creo que nos fuéramos encontrado otra otro anima tu boda mejor que el tuyo enhorabuena por todo no lo hiciste de pasar bien no lo siguiente nos acordaremos toda nuestra vida de ti de tu esposa digamos tu mujer tu compañera tu amante lo que tú quieras y el equipo y de lo bien que lo pasamos de tu equipo y de lo bien que lo hemos pasado y disfrutado por supuesto y ha sido una boda genial espectacular espectacular y nos vamos muy satisfechos pero que muy satisfechos por lo menos por mi parte y por parte de mi marido de que lo hemos disfrutado y lo hemos pasado genial vaya enhorabuena para quitarnos el sombrero delante tuya que ahora no lo tenemos no no lo tenemos chapo un beso gracias rafa